Tú eres lo más importante. Tú eres un ser que vales mucho y has aportado a nuestra sociedad grandes cosas. Sé que la vida no te ha sido fácil. Por ello, pensando en ti, nació este programa y tú lo has aceptado. Y no tengo menos que agradecerte infinitamente. Este martes estamos transmitiendo la emisión número 18 de tu programa, Si las almohadas hablaran. Adriana García, te saluda y te desea bendiciones. Así como a César, fiel a los controles y atento a los teléfonos. Llamando al 33 38 13 155, porque hoy vuelvo a tenerte este regalo con el angelólogo, nuestro consultor de cabecera espiritual. Juan Carlos Vázquez, a la primera llamada que nos contacte, al 33 38 13 155, en el cuarto bloque, se lleva o una armonización o una lectura de tarot con el angelólogo Juan Carlos Vázquez. Y también, como siempre, a Aula Producciones, Uriel Ahumada en cámaras y también como invitado especial. Gracias, Uriel. Y a Andrew, de cariño, besos mil, por acompañarme. Esta transmisión la vas a tener más tarde en versión digital por el canal de YouTube, donde en el canal de Adriana García y Aula Producciones. Agradezco también a uno de mis fieles patrocinadores, que siempre te regala sus consultas, Juan Carlos Vázquez, y puedes verlo y tenerlo en vivo y consultar sus cartas los jueves a las 4 y media en portal abierto por YouTube, Aula A Producciones. Y, pues, hoy me acompañan mis amigos, colegas, coach, hermosos, Augusto, bienvenido. Adriana García, ¿cómo estás? Muy contentos de que nos hayas invitado a este tu programa. Qué barbaridad, muy contento que eres aquí. Bueno, pues. Festejando ya 18 programas. Con este 18, sí. Hay que festejar todo en la vida, ¿estamos de acuerdo? Claro, claro. Y festejamos que en cada capítulo de los que hemos ido llevando en este programa de si las almohadas hablaran, nos has inculcado, nos has guiado y nos has recordado que tenemos que tener valores y muchas cosas más. ¡Todos somos muy valiosos! ¡Para que despierta, César! Y ustedes son mis invitados especiales. También tenemos al periodista Uriel Ahumada. ¿Qué tal? Porque nació juntos este proyecto. Así es, Adriana. Primero que nada, es un gusto saludarte, estar aquí contigo. Igualmente, gracias. Y, como dijo Augusto, recordar todos los valores que siempre debemos de llevarlos de la mano, guiarnos e implementarlos, sobre todo, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y además, pues, tantos programas ya, Adriana. Fíjate. Justo voy a hacer, vamos, hoy vamos a hacer una recapitulación para tener presente como un acordeón de diagnóstico. No olvidemos el primero. Nuestro objetivo final es llegar al estado de alegría, porque en este mundo no venimos a sufrir. No, venimos a gozar la vida. Es correcto, pero tenemos bloqueos todos que nos impiden llegar a ese estado de alegría. Y cada programa ha hablado de hacer ese eslabón 17, eslabones hemos construido para aproximarnos al estado de alegría. ¿Cómo ven? ¡Alegría! ¿Y cuáles son? Hay que recordar. Ah, bueno, vamos hablando uno por uno. Pero antes, recuerda que siempre te traigo la efemérides del día que coincide con el programa. Y fíjense que es una coincidencia que siempre habla del tema, del tema que estamos tratando curiosamente. No sé si lo han observado o si pueden repasar los programas por YouTube. Se van a dar cuenta que la efemérides coincide con el tema. Y hoy, fíjense, si las almohadas hablarán, es un programa de desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu. ¿Y qué creen que se celebra el día de hoy? El espíritu. No, es el Día Internacional de la Física Médica. Esto es una rama multidisciplinaria que a través de la ciencia y de la investigación aplica técnicas y tratamientos terapéuticos básicos y específicos de la física y biología enfocada a la medicina para mejorar nuestra salud, tanto física, mental y espiritual. Y se celebra este día en honor a Mari Curi, quienes saben. Fue la primer científica polaca ganadora del premio Nobel pionera en haber empleado la radioactividad para mejorar la salud de ciertos padecimientos, sobre todo mentales. Y pues hoy vemos grandes beneficios en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, con la radioterapia, ¿no? Radioterapia, totalmente de acuerdo. Pues hoy, hoy se celebra el Día Internacional de la Física Médica. ¿Cómo ves, Uriel? La Física Médica, hoy Día Internacional, la verdad, pues está muy, muy interesante y hay que ver de qué viene siendo, ¿no? Digo, yo la desconozco. Entonces, ahorita, ¿podrías decir un poquito? De la... ¡Ay! Hasta se hizo una película, Uriel, de Mari Curi. Ahí sí se las debo porque yo no estuve actualizado sobre eso. Sí, luchó muchísimo, luchó muchísimo porque, pues, este, aunque fuera polaca, no creían en las mujeres. Acuérdate que tampoco, por eso se conoce a la diosa Inanna, por ser mujer. Ah, de Inanna. Y si existió, cinco mil años. Esa historia se me la hace de la Inanna. Sí, 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 sí. Es Inanna. Ayer tuve una plática de dónde viene Inanna y todo lo de Inanna, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ayer nos cultivamos un poquito. Mucho, mucho. Pero acuérdense que para llegar a la moneda, perdón, al estado de alegría, el primer tema del que hablamos, el primer eslabón que construimos es el amor real, el amor propio. Y justo venimos de grabar un Silas Almohadas versión digital, Augusto, donde hablamos de eso, de quererte a ti mismo primero. Si tú no te quieres, si tú no estás bien, si tú no te cuidas, si no te respetas, no puedes brindar amor a los demás. Primero hay que atendernos a nosotros mismos. Y ese capítulo fue maravilloso porque nos acompañó Jesús, nuestro terapeuta, Jesús Avala y Nico. Recuerdo que nos acompañó Nico. Y creo que ya, creo que ya. ¿Te acuerdas? Sí, fueron ellos dos los que vinieron. Y que precisamente estábamos hablando de cómo nosotros mismos tenemos que valorarnos, querernos para nosotros mismos poder después desprender y dar a eso. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Si nosotros no nos queremos, no nos valoramos, no nos echamos porras a nosotros mismos, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra autoestima va para abajo y es lo que vamos a estar transmitiendo. Vamos a tener, siempre tenemos que vibrar alto para poder compartir eso. Digo, creo que siempre también estamos acostumbrados siempre a dar. Y nos olvidamos de nosotros, como ya lo mencionan, del amor propio. No nos dedicamos a darle ese espacio, a querernos, a cuidarnos, a respetarnos sobre todo, porque dejamos que nos hagan muchísimas cosas y para no quedar mal, nos olvidamos de nosotros. Es correcto. Y siempre decimos, no, es que no quiero quedar mal o no quiero que digan que qué gacho soy o qué mala persona soy. No, voy a tratar de hacer el bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Que ya nos descuidamos nosotros. Así es. Es correcto. ¿Y cómo puedes darle a los demás si tú ya no tienes energía? Pero pues eso no tiene que trabajar uno mismo. Porque la energía no la roban para empezar y nosotros lo permitimos. Es que nosotros como seres humanos somos energía, ¿no? Habemos personas que somos muy energéticos. O sea, yo, por ejemplo, siento, creo, que tengo mucha energía todo el día. Bastante. Y de alta vibración, muy buena. ¿Y sabes por qué me gusta eso? Porque de repente siento que puedo yo ayudar a alguien que está vibrando bajo para que su energía suba un poco. Y creo que eso está padre, ¿no? Sí. De poder vibrar y compartir. Oiga, Uriel, tú no tienes mascotitas, creo. Pero a gusto sí. Y hasta los animalitos son más sabios a veces que las personas porque ellos mismos siempre manejan su energía en equilibrio y siempre están dispuestos a darte amor. Y lo perciben. Yo he escuchado mucho de los gatitos, que los gatos son los que también ven tu estado de ánimo y se acercan mucho contigo y es como que te dan lo que tú necesitas. Sí, los perros también. De los perros no había escuchado, pero sé que son mascotas que sí perciben todo eso e incluso te dan cuando tú estás bajoneado. Fíjate, yo hace poco me quise quedar con una de las hijitas de mis mascotitas, los París y Champi, los Pomeranías. Y me quise quedar con una de sus hijitas. Solo un día, una noche, al día siguiente la entregaba. Y cuando vio a su familia despedirse, lloró. Pero era un aullido de la perrita de no me quiero que me dejen aquí. Y casi, casi se me aventaba de los brazos como Superman para irse con sus dueños. ¡Aww! ¡Esta! Ese es un amor real, que fue el primer eslabón que construimos. Claro. El segundo, hablamos de tu esencia. Cada uno somos únicos e irrepetibles. No hay dos Augustos, ni dos Uriel, ni dos Adrianas. No. Y cada uno, como bien lo dices, tiene su esencia. ¿Por qué a veces queremos ser como el otro? ¿O por qué a veces queremos lo que otro es o tiene cuando tú tienes mucho que dar a la vida? Mucho tiene que ver con la carencia, ¿no? O sea, creo que muchas personas creen que lo que ven en el otro me hace falta. Pero sin embargo, sí lo tengo. Pero no lo doy a relucir o no lo conozco todavía. Creo que también tiene que ver mucho con la parte del amor propio. Todos los eslabones, acuérdate. Por eso les llamo eslabón, porque van conectados uno con otro. Si sueltas la cadena, rompes la armonía. Yo creo que en la vida hay que ser auténticos. La autenticidad nos marca como personas. Que el ser auténtico también habla de la esencia de cada quien. O sea, Uriel tiene esencia y él es muy auténtico. Tú, Adriana, también. Cuando queremos en la vida copiarle a alguien o ser una persona que no somos, nos vemos falsos. Y no somos nosotros mismos. Así es. Y transmitimos algo que no es real, pues, y no estamos siendo... Y las personas se quieren alejar de nosotros porque, como tú dices, no eres real. Es una persona falsa. Exactamente. Entonces, hay que aceptar. Hay muchas personas que no se aceptan. A mí me costó mucho trabajo aceptarme en una etapa de mi vida. Pero cuando tú te aceptas y dices... Saludos a Carlos Cosío, que nos está viendo. Bendiciones, mi vida. Adrián Moreno, un gran amigo desde hace muchos años. Bendiciones también para ti, Adrián Moreno y Lucy Heredia, compañera. Muy eficiente. Bendiciones a todos. Gracias. Saluditos a ellos. Ay, aquí te están saludando. Saludos. Saludos. Ay, Carlos, qué bárbaro. Fíjate, de lo que hablabas ahorita, Augusto, hay muchas personas, ¿sí? Realmente les preguntas. ¿Te conoces o defíneme cómo eres? Y se hacen esa pregunta. Es que no sé cómo soy. Porque no se han dado el tiempo para conocerse. Y justamente eso de lo que hablas ahorita de la autenticidad. No se conocen, quieren aparentar ser alguien más o quieren copiar a alguien más. Una cosa muy diferente es cuando tienes a alguien enfrente y lo ves como un ejemplo. Y de ahí empiezas a tomar a lo que te resuene. Pero otra cosa es ya querer copiar al que está enfrente de ti porque sabes que no puede ser auténtico. Una cosa es absorber la enseñanza de otras personas porque todos aprendemos día con día. No aprendo yo de ti, de ti, de ti. Y podemos aprender para canalizarlo y meterlo en nuestra vida, más no copiar a las personas porque no seríamos auténticos. Y una persona que no es auténtica, pues, hello. Claro, pero fíjate, muy interesante lo que acabas también de decir, Uriel, porque si a todos nos preguntan o le preguntamos a cualquier persona, ¿tú qué eres? ¡Ay, yo soy ingeniero! Tengo un doctorado. ¡Ay, yo me sigo! Tengo una maestría. Tengo un programa de radio. Soy locutor. Soy actor. Y es el ego, el ego, el soy, el tener, el tener. Pero cuando les preguntas cómo eres, nos quedamos callados y no sabemos responder porque no nos conocemos a nosotros mismos. Lo que tú decías, Uriel, nuestra esencia. Yo soy una persona, por ejemplo, yo, si me preguntan, yo sí te puedo decir. Yo, Adriana García es una persona muy cálida, muy sensible, muy humana, que me gusta cultivarme para aportar a las personas de mi alrededor calidez, espiritualidad y grandes conocimientos para mejorar su desarrollo personal. ¿Quién es, Uriel? ¿Cómo es, Augusto? ¿Qué gusto? Augusto es una persona alegre. Habla muy fuerte. Regaña mucho. Es adorable. Pero regaño por aprender. A ver, Carlos Cosío, tú dices. Carlos, no, Carlos, no le digas que Carlos me amigo Iván. Conoces a Augusto, ¿cómo es? Oye, déjame decirte que Augusto es una persona que es así, ¿no? Da de corazón siempre. Sí, también, también. Da de corazón. Es y es enojón también de repente. Porque te gusta la disciplina y el orden, que es otro eslabón que construimos. Sí, claro. Pero es alguien muy alegre, es muy carismático y es muy creyente de Dios y de las causalidades de la vida, ¿sabes? Ese es. ¿Y quién es, Uriel? Uriel es una persona muy noble. ¡Ay, por favor! Sí, sí, sí. Noble, amiguel. A ver, este... Alegre. Alegre, auténtica. No, y silencibo. ¿Para qué te cuento? No vieron. No, no. Galán, galán, galán. Ponle que galán sí, pero no vieron, ¿no? Ay, llevaste flores. Sí, llevé unas flores. No era para la novia, ¿verdad? Pero llevé flores. No, pero fue para un agradecimiento de Aula A. Sí, 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 Aula A está haciendo cosas muy buenas y muy interesantes. Ajá, en representación, en representación de Aula A, pues bueno, hiciste, le llevaste un regalo a Andy Zuno, que es su cumpleaños. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños. Bendiciones, Andy Zuno. Es correcto. Gran actor y cantante. Desde aquí desde la radio le mandamos un saludo muy grande a Andy Zuno y que la pase increíble. Y mi querida Adriana Uriel, vamos a ir a una pequeña pausa a comercial y vamos a regresar a esto que es. Si las almohadas hablaran, no te desconectes. Los ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en portal abierto. Todos los jueves, 4.30 de la tarde, por Aula A Producciones. No te lo pierdas. Amigos, no te pierdas todo. Todos los martes a las 8 de la noche, Match Color, el programa de expresión de la comunidad. Por el canal de YouTube de Aula A Producciones a las 8 de la noche, Match Color con David Enriquez y Fernando González. No te lo pierdas. Adriana García te agradece que sigas con nosotros en este tu programa Si las almohadas hablaran, donde estamos haciendo una recapitulación con nuestros amigos Augusto y Uriel de todos los eslabones que hemos construido en 18 emisiones. Y te recuerdo que a la primera llamada que marque en el cuarto bloque, al 33, 38, 13, 13, 55, se lleva una armonización o una lectura de tarot con nuestro ángel holólogo Juan Carlos Vázquez. Y continuamos, chicos, con nuestro tema. El tercer eslabón que construimos es hablar de alimentar tu espíritu, que ya lo tocamos también en el bloque anterior, pero lo voy a juntar con el cuarto de fomentar la bondad, dar bondad todos los días. Muy buen tema el tema de la bondad. No, es que el anterior era alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo alimenta su espíritu? Haciendo buenas acciones. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, yo alimento mi espíritu tratando de ser mejor con los demás. Sí. A pesar de que de repente soy medio sangrón. No, ¿cómo crees? Tomás cuando actúas. Es duro. Augusto es duro, pero porque tiene que ser. Sí, claro. ¿Sabes qué? Pero alimentar nuestro espíritu es alimentar lo que realmente amamos hacer. Porque si tú amas hacer radio y vienes a hacer radio y lo haces con amor, estás alimentando algo que amas y lo estás haciendo bien y lo estás compartiendo con la gente. Si te gusta escribir y amas escribir, estás alimentando tu vida, tu ego, no. Bueno, sí, es parte del ego, pero es el ego. El ego, bueno, el ego superior. Ahorita vamos a hablar. No el inferior. Sí, claro. Sí, vamos a hablar. Pero estás alimentando tu espíritu. Así es. O sea, porque estás haciendo algo que te vibra alto y empiezas a vibrar alto y algo bonito, ¿no? Te das a los demás. Si eres chef, si eres mamá, si eres lo que sea, hay que hacer las cosas para que lo vibres bonito. Y aparte, ¿cómo fortalecer el espíritu? O sea, no es tan... Yo lo mando a su nacio. Es muy sencillo decirlo, que solamente es... Hay que alimentar el espíritu, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezas a alimentarlo? Como dice Augusto, empiezas a hacer cosas que realmente te llenan, te hacen sentir bien y sabes que lo estás haciendo bien. Eso es lo importante. Y empiezas a vibrar alto. Claro. Eso es lo que... Y aquí es muy complicado también el hecho de vibrar alto porque ¿cuántas veces muchas personas no están bajoneadas y no saben cómo levantarse y no saben cómo levantar al espíritu? O hay personas a tu alrededor que siempre están con su... Criticando, tóxicas o criticándote. Sí, su vibra baja y están nada más tratando. Enojados con la vida. O sea, que les des, hola, buenos días. O haciendo bullying móvil. Y ni te saludan. Sí, ¿sabes? Se hacen los que no te escucharon. Y, o sea, o buenas tardes o algo y hay que vibrar, o sea, compartir, nada nos quita porque es parte también de la educación, ¿no? Y hay que vibrar y ese tipo de acciones, aunque no lo crean, el de hola, ¿cómo estás? Buenos días. Con una sonrisa le cambias a la persona. Eso es cierto, eso es cierto. Incluso con la pura sonrisa, ¿eh? Aunque no digas buenos días, pero ves a alguien en la calle, a la señora que está haciendo la limpieza en la calle o al señor que va pasando, lo miras con una sonrisa y te contagia. Y dices, estoy haciendo una acción del día, incluso. Fíjense, hay una obra de teatro que se llama El Coguitos Jugamos. El juego de la obra. Esta obra está basada en libros de psicología y sociología, ¿no? Y en esta obra habla Alejandro Jodorowsky acerca, escénicamente, habla acerca de qué son las caricias, que nosotros los seres humanos necesitamos muchas caricias. Yo soy muy acariciadora. Pero no en el... A gusto también. ¿De acuerdo? Ah, o de esas no. No, de esas no. De las otras caricias. Ay, chicos, compórtense, por favor. Es que este luego no sale cuando... De doble sentido. Yo soy muy apapachadora, es lo que quise decir. Muy cálida, cálida. Que habla acerca de las caricias es, buenos días. Eso es una caricia. Estás regalando una caricia. Una sonrisa. Que te vaya muy bien hoy en el trabajo. Una sonrisa también es una caricia. Son caricias que estamos regalando y hablamos de dar caricias. Vete a los ojos cuando te están hablando. Es correcto. Porque muchos no te vuelven a ver. No, están así. Sí. Eso es terrible, ¿eh? Ignorarte. Aparte, sí, porque creo que es parte de una comunicación el verse a los ojos porque estás interpretando lo que está diciendo la otra persona. Es una comunicación. Sí, claro. Un over. ¿Y cómo das bondad todos los días? Este, fíjate que fui a comprarla al súper y no encontré. No, 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 mira. Yo sí doy bondad todos los días. Con todas las personas que están a mi alrededor, que quiero, que estimo mucho. Y soy muy bondadoso con alguien muy especial, que le mando un saludo, que nos esté escuchando. A Atzi. No, a mí no, bien, sí, bien, no, bien. A Atzi. Atziri Jiménez, que nos esté escuchando. Ya está reservado, ya está reservado, Uriel, ya está ocupado. Que así sea, por mucho tiempo. Pero ya hablando del tema de la bondad, ¿cuántas veces no somos bondadosos? Entonces, ¿cuántas sí y cuántas no? Porque creo que tenemos que llevarlo siempre, ¿no? O ¿cuándo un valor lo vas a llevar contigo y cuándo no? Que también es muy buena pregunta. Ah, ok, eres muy bondadoso, ¿cuándo sí y cuándo no? O con quien te conviene. Ok, sí, también. ¿Qué ha pasado? Es la bondad. Es que nuestras acciones se nos regresan, sean buenas o sean malas. Y cuando eres bondadoso de corazón, la vida te bendice siempre. Y la vida te sonríe siempre, de verdad. Hay gente que dice, ¿cómo tienes tanta energía para trabajar, para crear, para generar convenidos? Y contesto, porque genero fuente de trabajo y eso me hace feliz. Y al generar fuente de trabajo, gracias a Dios, se multiplica, ¿no? Y la verdad, las personas o el equipo de trabajo de Aula A, producciones de Aula A, creaciones educativas y de la editorial Unisan y Nana Spa y muchas universidades de Santander son muy bondadosos. Sí, porque siempre están viendo por el prójimo, ¿sabes? O sea, y lo acabamos de vivir hace unos días que de repente hay que dar sin esperar nada a cambio, ¿no? El compartir lo que es lo mucho o poco que tengamos, que de repente tenemos poco, pero ese poco lo podemos compartir, ¿no? Y se regresa. Mira, fíjate que ahorita que mencionas esa parte de que hay que dar sin recibir, yo creo que cuando damos algo también sabemos que debemos de merecer algo, porque no toda la vida solamente estamos dando, sino también. Creo que es parte del amor propio. Hay que saber recibir. Sí, hay que saber recibir, exactamente. Sí, que yo digo, si así eres para dar, ¿cómo vas a ser para recibir, no? Porque no, no, no. O sea, no es que lo estés pidiendo, pero también es bonito cuando estás recibiendo un poquito de lo que tú das. Claro. Alguien hace muchos años, más de 20 años, y que seguramente me está escuchando y le mando bendiciones y saludos, y ustedes lo conocen, al doctor Enrique Javier Navarro, yo, allí en México, cuando trabajábamos y era mi jefe y yo me despedía ya de México, me regresaba aquí a Guadalajara, me dio un consejo, me quiso dar una gratificación y yo no la quise recibir, económica, por los años que trabajé para él eficientemente. Entonces, yo no dije, no, no puedo recibir esto. Y él me dijo, aprende a recibir, porque si no, tú das mucho. Si no recibes, te vas a quedar vacía en algún momento. Tienes que recibir para que el ciclo, el ciclo de la energía, de lo bueno, de las bendiciones que te da la vida, las puedas multiplicar. Claro. Y lo hice, y la verdad que lo bendigo muchísimo porque tuvo la razón, la vida me bendijo al saber recibir. Sí, porque a todos nos cambia la vida de un día para otro. La vida nos pone también a personas que nos ayudan a entender qué es la bondad, qué es la gratitud, qué es todo esto, y hay que saber ser agradecidos, ¿no? Y cómo la vida va cambiando, va cambiando, va cambiando. Apreciar los pequeños detalles o cosas que siempre nos llegan a nuestra vida, precisamente como decía Adriana ahorita, esa gratificación que se le dio, muchos siempre decían, no, no te hubieras molestado. No, cuando alguien te da algo es, lo recibo con mucho cariño porque te diste el tiempo de dármelo y te agradezco por ese detalle. Claro. Hablamos de otro eslabón, las emociones que nos acompañó Ani Barrios, ¿se acuerdan? Muy bonitos consejos que nos dio, que también le mandamos a Ani Barrios bendiciones y saludos, que no había emociones. Digo, que si hay emociones, pero que no las debemos catalogar en negativas o en positivas, que simplemente hay que soltarlas, dejarlas ser, no reprimirlas. ¿Se acuerdan de ese programa? Sí, 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 sí. Y de Ani también, por supuesto, que eso yo estoy muy a favor porque siempre hay que, todas las emociones que uno las tenemos que soltar. Claro. Las tenemos que dejar fluir porque si no te las quedas y te afecta. Sí, nos asustamos como por ejemplo cuando tenemos un coraje, es como de que no, no me gusta que me vean llorar o no me gusta que me vean débil o esto o el otro. Son emociones, son sentimientos. Te interrumpo tantito, Uriel, porque también nuestro público tiene su espacio y su voz aquí en Si las almohadas hablarán. Marco Antonio Contreras González, saludos y bendiciones, dice, con respecto a las mascotas, ayudan a la limpieza energética, sobre todo los gatos. Ellos tienen mucha capacidad de transmutar la negatividad. Yo tengo tres. En terapia de constelaciones lo hemos comprobado. Gracias por el programa. Gracias a ti y bendiciones, Marco Antonio. Si las almohadas hablarán, está contigo. Oye, qué bonito. Retomando el tema de lo que está diciendo Marco de los animales, sí, por supuesto. Es muy bonito eso. Y retomando el tema. Sí, sí, sí. Retomando el tema, pues es muy interesante el tema de las emociones porque todo el tiempo estamos sintiendo algo, ya sea bueno o sea malo, pero hay que expresarlo. Y si estamos llorando, pues hay que dejarlo fluir. O sea, no todo el tiempo las cosas son malas o no todo el tiempo estamos abajo, sino también en los momentos que estamos arriba. Claro. Así es. Oigan, chicos, vamos a tener que ir a una pausa comercial y vamos a regresar, pero los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 33 38 13 13 55 para que ustedes estén en contacto con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos a esto. ¿Qué es? Sí, las almohadas. Hablarán. ¡Ábranos! Aula Producciones tiene para ti estudios de grabaciones totalmente equipados con streaming o grabaciones de tus programas. Contamos con equipo profesional de iluminación, audio-video y cabina de audio. Un equipo profesional de camarógrafos, editores y realizadores. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba Aula Producciones o al WhatsApp 33 37 06 29 46. Gracias por continuar con nosotros en Si las almohadas salvarán, donde hoy estamos recapitulando los 17 grandes eslabones que hemos construido durante 18 emisiones para recordártelas y las consultas y reflexiones todas las noches con tu almohada para que te ayuden a crecer, a ser mejor persona. Y chicos, otro tema del que hablamos, muy importante, armonía y orden. Oye, perdón que interrumpa. Antes de ir con la armonía y el orden, hay que recordar a la gente que en el próximo bloque vamos a regalar una consulta de tarot con Universo de Ángeles con Juan Carlos Vázquez para que ustedes estén muy atentos de la línea de teléfono 33 38 13 13 55. Llámenos a este teléfono porque ahorita vamos a sortear quién se lo va a llevar o la primera llamada como guste, ¿no? Ahí está. Y vámonos al tema porque estamos hablando de... Armonía y orden. El orden. El orden. El orden. Es que una cosa te lleva a la otra. Si no hay orden, no hay armonía. No, para nada. Yo tengo un problema con el orden. ¿Cuál? ¿Por qué? Augusto, si eres bien ordenado y disciplinado. Porque me gusta ver todo ordenado. Yo creo que puede llegar a ser un TOC. En mi casa, su casa, todo, bueno, no puede haber trastes sucios, todo tiene que estar en su lugar, puesto en su lugar, si está movido o algo. Pero si tú lo disfrutas, ¿cuál es el problema? Ah, no, sí, claro. Yo lo... A mí no me afecta, ¿no? Pero todo tiene que tener un orden. Entonces también me dices que yo tengo un TOC, porque todos los días les llego a las oficinas y les digo, chicos, ordenen sus escritorios. Pero no es que tengamos un TOC, porque no lo tenemos tan marcado, simplemente es un orden que debemos de tener. Porque si no, no hay armonía. Imagínate que llega un actor que van muchos para entrevistas o simplemente un asociado o próximo asociado y ve desorden, malos olores, pues va a decir, esta empresa, si así está en sus espacios, ¿cómo estará su trabajo? ¿Qué problema puede haber si no tenemos un orden? Pues no creen en nosotros. ¿No hay armonía? No hay armonía, la gente no quiere estar cerca de nosotros. No, nunca. Es un repelente para la socialización. Voy de acuerdo con ustedes y aparte yo también soy de los que les gusta tener orden. O sea, ordeno también, como dice Augusto. ¡Ay, por favor! ¡Claro! ¡Claro! Que a veces se me olvide tener la cama por los apuros, pero sí. No, siempre. También me gusta tener orden. Creo que eso tiene que ver también con la persona, con la personalidad de alguien, porque si no tienes un orden, o sea, todo el tiempo andas embolado. ¿Y qué hice acá? ¿Y qué hice acá? ¿Verdad? Sí, claro. Sí. A tener orden y cuando los espacios están en armonía, tú también, tu vida está en armonía, tenemos entonces la belleza interior y física que lo hablamos aquí. Ay, con esta Nati, ¿te acuerdas? Sí, con Natalia. Y no me acuerdo con quién más. Vino Natalia, estuvo aquí platicando. Pero, pero, a ver, ¿cómo se rescata o alimenta la belleza interior y la física? Pues es que son las dos, ¿no? Todo tiene, es un conjunto. Porque, aunque usted... Le envío un saludo a un seguidor de Egipto, Calet. El Adawi, bendiciones, no sé si se pronuncia ahí, así. Calet. Calet, con esto. Calet. O sea, los para allá. Oye, déjenme decirles una cosa, que también nuestros espacios hablan de nuestra persona. ¿Cómo traes tu coche? ¿O cómo está tu hogar? ¿O cómo estás tú alineado? ¿Cómo eres, en realidad, en la vida? Ay, tú siempre andas muy limpio. Ay, yo me baño dos veces al día. Yo tengo, yo me baño dos veces al día, yo no me puedo ir a la cama sin bañarme. Aunque llegue... Exacto. Yo, aunque llegue así de fiesta a las 5, 6 de la mañana, al Agua Patos, y me meto a la cama. No, ya cuando uno llega cansado, pues sí. No, yo no puedo. No. Siento que voy a meter todos los microbios y todo a mi cama y digo yo, no quiero dormir con ustedes. Te lo juro, es el señor. Y yo me tengo que meter a bañar para poderme meter la cama. Ay, ya, ya me estás inspirando a conocer tu casa, tu espacio. Ay, como te guste. Hacemos una pachanga. Todos a la casa de Augusto. Yo te hago de cenar, yo te hago de cenar. Ay, tan rico que cocinas. Y tú lavar los trastes. Por supuesto, sin bronca. Pero bueno, si no hay belleza interior, si tu carácter es malo, malhumorado, si no tienes bondad, si no tienes buenas intenciones, si siempre andas envidiando a los demás, haciéndoles acosos de laborales, bullying y demás, malas intenciones, por más guapo que estés, no resalta tu belleza física. No, para nada. No, para nada. Digo, ya físicamente lo puedes ver, pero tienes que conocer creo que la parte interna, esa belleza interior, para poder decir realmente quién es esa persona. Porque por fuera puede ser una. Y tú se puede ser muy guapa o más o guapa, pero por dentro, aguas. Mi público, perdón, tiene un espacio aquí, Caled, que habla árabe, pero es profesor de inglés, me está poniendo en inglés. Todo mi respeto para ti y tu especial talento, Adriana. Ay, gracias, Caled, bendiciones. ¡Qué bonito! Oigan, iba, ya se me fue la idea. ¿Ibas a hablar de la belleza interior? Ah, que hay personas, no sé si les ha pasado a ustedes, que a veces se enamoran de la persona interior y no del exterior. Claro. Yo sé. Eso, a mí me pasó una vez. A mí sí me ha pasado. César. ¿Qué? A mí sí me ha pasado que te enamoras del ser, de la persona. Y aunque no te guste el cascarón. Bueno, yo sí exijo limpieza. Sí. Que la persona sea linda y tenga orden. Son partes, yo creo que, como yo no me voy a dejar mentir. Sí, porque todo el mundo tenemos un perfil, ¿no? Sí, sí. O sea, a ti te pueden gustar chaparritos, gorditos, así, o te pueden gustar altos. Todo lo contrario. Te pueden gustar altos, fornidos, así, ¿no? Te pueden gustar a lo mejor bajitas o de pelo rubio. O te pueden gustar chaparritos altos, X, whatever, ¿no? Como sea. Pero, de repente, puede ser que a ti te gustan, por ejemplo, güeritas, ¿no? Pero te enamoras del interior de la persona. Y resulta que la persona, a lo mejor, no es güerita, ¿no? Y te enamoras. O puede ser que sea muy bajito, chaparrito, que lo traigas de llavero, así, padrísimo. Y que te enamores de la persona. Eso está padre, ¿sí? Porque tiene su belleza interna. ¿Yo estoy tan enamorado? Otro eslabón, sí, sí, Bob. Está hermoso. Ay, no te cortes el cabello, ¿eh? Prohibido. Pero hay que enamorarse del interior. Que también tiene que ver el exterior, ¿eh? Sí, o sea. Un poquito, un poquito. Que te fijas, como dice, la limpieza o algo te llama la atención. Sí, pero puedes dejar a un lado, a lo mejor, el cascarón cuando te enamoras de la persona. Eso es a lo que quiero llegar. Porque a mí sí me ha pasado. A mí también. Que a lo mejor dices, ay, es que te gustan X altos. Pero esa persona es muy chaparrita. Pero está tan bonito interiormente que te enamoras de la persona y dices, bueno, pues le quito un metro y de todos modos me enamoro. Bueno. Me lo llevo a casa. Otro eslabón que construimos, muy importante, tomar conciencia. Ay, actuar con real conciencia. Saber lo que estás haciendo, si está bien hecho o no está bien hecho, porque afectas a los demás. No vives en una isla desierta, no vivimos en una isla desierta. O sea, convivimos en el trabajo diariamente muchas horas con las personas, en nuestra familia también. Y entonces hay que tomar conciencia de que cada acción que hagas puede repercutir e impactar en negativo o en positivo a los demás. Creo que también tiene que ver mucho con la autocrítica. El hecho de tomar conciencia de lo que tú realmente sabes que estás haciendo y que tienes que reconocerlo. Tener conciencia de lo que realmente estás haciendo, tanto sea bueno o sea malo. O sea, creo que eso va muy ligado y va mucho de la mano, pero sí tienes que tener conciencia de lo que estás realizando y el impacto que tiene. ¿Sabes a qué es lo que nos lleva la conciencia? A ser conscientes de que cuando la negamos hay que saber pedir disculpas y pedir perdón. Y eso habla maravillosamente de una persona, ¿no? Dejar el orgullo al lado y tener conciencia de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, de que si la regué, le voy a decir, tengo conciencia de que la regué, te pido una disculpa. Porque eso es de caballeros, es de damas, el saber reconocer nuestros errores, ¿sabes? Pero eso entra para mí, entra la conciencia de decir sí, largué, si lo hice o no lo hice y demás. Y te pido disculpas. Así es, eso siempre sucede en aula, procuramos que suceda. Y otro tema también muy interesante que tuvimos aquí, aprender todos los días y nuestro cambio y evolución. Hay que evolucionar. Siempre, yo creo que siempre estamos evolucionando, siempre estamos en constante cambio, estamos girando nuestro mundo, nuestro ser, estamos creciendo y todo esto lleva a un aprendizaje. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que también el aprender nos va guiando por otros rumbos. Nos va... ¿Mande? Te lleva, te lleva a otro rumbos. Sí, claro, el aprender te va guiando por otros caminos, por otros senderos, que creo que la vida es tan sabia que si te dice que por ahí no es, te manda una señal y te dice quítate, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y te lo manda, pero hay gente terca que ahí va, que por ahí, que por ahí, y es cuando pasan ciertas cosas. Hay personas que se las viven victimizándose de la vida que les tocó vivir, lamentándose, pero hay que movernos para cambiar ese estado. No va a venir un angelito o alguien por arte de magia, Mickey Mouse, ¿verdad? Con todo respeto. No va a venir con una varita para cambiar tu vida. Tú la tienes que cambiar. Si no te gusta lo que vives, o tu pareja, cómo te trata, cambia. Ahora, déjate, muévete de ahí para que puedas evolucionar, ¿no? Y creo que también algo muy importante sobre este tema es cuántas personas no dicen, es que así soy. No, es que así estás decidiendo ser. Una cosa es así soy, otra es así quiero ser. Es que te puedes estancar si no cambias. Sí, tenemos que ir con la idea. El mundo nunca ha parado de moverse por millones y millones y millones de años. Siempre da una vuelta al sol cada año. Imagínate si se parara, no había vida. Nuestras células, que son millones y millones y millones, cada día se mueven, se reproducen, se mueren, comen, se renuevan. Entonces, hay que movernos. Hay que ir con el cambio y aceptar los cambios y aceptarnos a nosotros mismos. 33 38 13 13 55 es la línea telefónica para que usted en este momento se comunique con nosotros y pueda participar y se lleve esta consulta de tarot para que le pregunte lo que quiera al tarot. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos a nuestro último bloque de esto. ¿Qué es? Si las almohadas hablaran. El auténtico sabor argentino en parrilladas argentinas fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 39 90, Colonia, Ciudad del Sol, en Zapopan. Ya regresamos a nuestro último bloque de si las almohadas hablaran y a mí me da mucho pesar que llegue el cuarto bloque porque ya se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que este momento con nuestro público nunca terminara. ¿Quién te escribió, Adri? Marco Antonio Contreras González nuevamente y dice que es importante tener una autoestima sana y evitar autosabotearnos. Es importante. Y pues nos quedan todavía varios eslabones, pero los voy a mencionar y ustedes dicen cuál, de cuál quieren hablar. Hablamos de la atención y concentración. Hablamos de, bueno, lo dije antes del corte, cuerpo y movimiento. Arte en tu vida, tener el arte en tu vida, cualquiera que sea. Decisión y carácter, chicos, afuera el ego y cultivarte. Son los 17 eslabones que hemos constituido en estas 17 emisiones. Y tenemos ganado ya. Sí, ya dije, como dijimos, dijimos que la primera llamadita, María Castro se lleva a esta sesión de tarot. Bueno, felicidades a María Castro, que acabamos más adelante en la tarde o mañana le pasamos el teléfono a Juan Carlos Vázquez para que se pongan de acuerdo. Muchas felicidades. Pues decisión y carácter es muy importante todos los días. El carácter nos forja en la vida, nos forja en el trabajo, nos forja como seres humanos, como personas. Saber decir que no en el momento adecuado. Porque cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces por querer quedar bien de lo que hablábamos, no decimos no. Ajá. No. No. O cuando alguien te hace bullying en la oficina y decides... No hay carácter. Sí, porque no hay un carácter. Hay que forjar el carácter, ¿no? Sí, claro. ¿De qué te ríes? Y ahí se ríen, porque manda mensajes a todo el mundo, a todo el público. A todos lados. Que nos ayude a ser mejores. A ver, poner atención y concentración en lo que hacemos es muy importante. ¿Cuántos accidentes podemos evitar? Y a veces muchos irreparables por no poner atención. O cuánto dinero dejamos derrochar en nuestras empresas por perder mucho tiempo en su trabajo o hacer las cosas a la vento. Yo creo que eso no nos hace evolucionar. ¿O qué piensan ustedes, chicos? No, pues no. Para nada. Porque es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de absolutamente todo. Hay que poner siempre atención a lo que estamos haciendo. Que también tiene que ver con el orden, ¿no? Digo, si no tenemos ese orden y no tenemos esa concentración y no tenemos también, pues, esa parte de cómo guiar lo que estamos haciendo, pues, repercute en lo que dices, Adriana, en las empresas, en el trabajo, en la vida cotidiana también. No tener esa responsabilidad. Claro. Pasan demasiados accidentes cuando no pones atención y concentración y eso es lo más levantable. Tu cuerpo hay que cuidarlo. Imagínate un accidente irreparable. No, 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 fatal. Y hay que tener mucho cuidado. Manejando y que ves a casi todos en el volante, pero poniendo más atención al celular que al frente. Y cuántas veces esos accidentes, es que cuando decimos la palabra accidentes, lo podemos prevenir. Y los que se ven a diario aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, es por una mala concentración, porque no estás viendo a tu alrededor, se van maquillando, están hablando en el teléfono y demás. Es que sí, ¿cuántas veces yo lo he visto? Yo me voy peinando, imagínate. Ay, no puedo, por eso achoco. Armando Arruelas está conectado, le mando besos y bendiciones, ya lo extrañaba. Y Armando Arruelas me comenta, muy asertiva la doctora Adriana García en sus intervenciones. Gracias, Armando Arruelas, pero también no estoy sola. Y mis amigos Augusto y Uriel nos están ayudando a construir este programa. Oye, ¿cuáles son los últimos que nos...? Afuera el ego y cultívate. Afuera el ego, ¡uy! El ego es bueno. Claro, el superior. El ego es bueno. Porque dicen, el ego bueno y el ego malo. ¿Cuál es el ego bueno y cuál es el ego malo? El superior. El que tiene conciencia de lo que está haciendo. El que te hace cultivarte, el que te hace estudiar más, aprender más, dar más... Compartir. Compartir. Ese ego te ayuda también a compartir con las demás personas aprendizaje, ¿sabes? Pero hay egos que... El ego inferior es el bajo, el baja frecuencia, el yo, 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 el egoísmo, la egolatría, la arrogancia, la soberbia, yo soy mejor que tú. El que no reconoce sus errores también tiene que haber. Es correcto. Sí. Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que tenga el ego, pero súper elevado. Sí, sí, sí. Abunda. No acepta. Abunda mucho. No, yo no quiero decir nombres. Empieza con hoy, termina con Oriente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Uriente! ¡Para sí me hiciste reír! Oye, pero... Pero sí hay... Pero sí hay... Y sí hay muchas personas que de repente utilizan el ego para mal, ¿sabes? Para lastimar. Es terrible. Sí, claro. Hay que tener cuidado con esa situación. Yo, la verdad, que el ego... Es bonito tener ego, lo quiero aclarar. Porque todo el mundo... Y yo no conozco a alguien en la vida que no tenga ego. Todo el mundo tiene el ego. Es que es parte del ser. Es parte de nuestro ser. De nuestra esencia. De nuestra esencia. De nuestra personalidad. El tener ego. Pero hay que saber... Canalizarlo. Es correcto. Al superior. Es correcto. No al inferior. Es correcto. Porque si no, vamos a ser unas personas nefastas.com y eso no está nada bueno. Y aquí en ese programa hablamos de cómo neutralizarlo o brindarnos contra el ego. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Atención! No, es que no sirve la señal. ¡Ay, se está acordando! Se está acordando. Se está acordando, Bob. Pensaron que todavía ya se había acabado el tiempo, pero no. Todavía falta. Ignorar a la persona con ego. Acuérdense que los dichos son muy sabios. ¿Qué dice el dicho? Pégame, mátame, pero no me ignores. Si ignoras a las personas con ego, vas desinflando su ego. Pégame. Mátame, pero no me ignores. Ignora a las personas con ego que buscan los reflectores, las miradas encima de su persona. Ignóralos y los vas desinflando. Pero también genera un pleto ahí, ¿no? Y es que ya me ignoraron. ¡Ay! Pero no genera un problema. Si tiene mucha arrogancia, la persona con ego se va a molestar y te va a fastidiar para que lo vuelvas a ver. Y aparte, eso genera conflicto también en el lugar del trabajo. Pero lo debes de reportar con tus superiores. No me vayan a reportar. ¡No! Y aparte, ¿sabes qué? Que uno tiene que tener conciencia de saber qué tan bien está haciendo las cosas o qué tan mal está haciendo las cosas. Es correcto. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Y hablamos hace rato, como tú bien lo decías, es un eslapón. Hay que tener conciencia de que si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. ¿Tú cómo neutralizas a las personas con ego a gusto? Fíjate que... Es que yo soy muy frontal. Yo también. Les digo así, tal cual. O las ignoro también. Fíjate que me ha pasado que las ignoro. O les doy por su lado. Ajá. Así, pero... Los tigres de loquitos. Sí, así. Es verde, sí, verde. Sí, sí. Así, así. Oye, pero es que me dijiste que esto y que el otro, que la mesa estaba cuadrada. Sí. La mesa es cuadrada. Y así se quedan. ¿Sabes? Creo que igual. Qué caras haces. Sí, o sea. Creo que igual. Tú también lo combates igual. Si sigues dialogando con una persona que es tan egocéntrica, no llegas a nada y genera todavía más conflicto y de que, bueno, pues quédate con tu ego, si para ti es eso, está bien. Y la persona luego sabe, la persona luego sabe que... ¿Por qué quiere pelear? Todo el rato quiere pelear. ¿Me estás peleando, Uriel, ahorita? No, no, no. Te estoy diciendo la verdad. Pero bueno. Y por último, cultívate. ¿Cómo se cultivan ustedes? Pues al día a día. Todos los días. Todos los días. Hay que estar informados, hay que estar leyendo, hay que estar revisando y demás cosas positivas. Sí, nos dio una forma de cultivarte, es estar atento de los acontecimientos en todo el mundo. Y para eso tenemos, infórmate. Noticias. ¿Cuándo y cómo? Todos los días, en punto de las 3 de la tarde, a través de Aula Producciones. Ahí estamos compartiendo toda la información en breves minutos de lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Mi vida, te voy a cobrar el comercio. Y ya vamos a tener cortes informativos también ahí en Aula Producciones, cortes informativos. Muy pronto. Muy rapiditas, noticias de dos minutitos para que usted esté bien enterado. Y chicos, ya nos vamos. Ay, lástima. Ahora sí, César, haznos las señas que quieras, mijo. Oye, Adriana, yo en personal te agradezco. Gracias por habernos invitado. Al contrario, a ti, a ti, Uriel también. Me encanta estar aquí en tu cabina, en tu programa, en Si las Almadas Hablaran, y el que tengamos este micrófono para compartir contigo y con todo tu público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual manera, Adriana, quisiera agradecer no solamente estos micrófonos, sino muchos micrófonos que hemos compartido a lo largo de casi dos años en Aula Producciones que seguimos creciendo cada vez más. Hay un viaje, hay un viaje que hay que seguir, hay que caminar mucho. Y hay que, sobre todo, plantar los pies en la tierra como siempre lo has hecho, agradecer por todas las oportunidades y que esta es una de tantas. Muchas gracias, bendiciones. Y pues gracias a César, siempre en la cabina, a Radio Vital. Y pues, no sé, me conmovieron sus palabras, pero agradecida con ustedes siempre porque están hombro a hombro con su servidora. Y contigo, público, que nos ves porque sin ti esto no fuera posible. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Si las almohadas hablarán. Adriana García te bendice. ¡Adiós! 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 Gracias.